Cierra la puerta, apaga las luces, conecta tus audífonos, y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección. Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, o cuando sea que estén escuchando esto, y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir, transmitiendo desde chorrillos para el mundo entero, para todo el mundo. Si tenemos mucho calor, si los días son calurosos en chorrillos, en realidad en todo Lima, si las noches a veces son aún más calurosas que los días, si el Perú al parecer es el país con mayor radiación en estos momentos experimentando por toda Sudamérica, sí, es un poco difícil salir en las mañanas a caminar, se recomienda mucho no estar saliendo a las 12 o 1 o 2 de la tarde, salvo estés en la playa, con protector solar y todo, pero que en esos horarios donde el sol está más intenso, que te mantengas en tu casa, que te quedes en casa, si es que estás en casa, que te mantengas ahí en la sombrita, porque el sol está muy, 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 muy poderoso en la capital y también, sobre todo, en los distritos que estamos cerca al mar, Chorríos es un distrito muy, 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 muy cercano al mar. Entonces, por esa razón es que sentimos mucho calor, mucho bochorno, no, este, algunas personas duermen con el ventilador, otras personas, yo al menos estoy todo el día con polo, polo short y sandalias, este, y es, este, súper, súper, este, incómodo, pero ¿saben qué? Cuando estamos en invierno, queremos que ya venga el sol, que venga el verano, que no sé qué, y cuando estamos en verano, queremos que haya frío, o que ya me aburrió el sol, que el esto, no nos contentamos con nada. Este, pero es bonito, es bonito, este, los distritos cerca al mar, sobre todo en los atardeceres, ¿no? Chorríos tiene un malecón inmenso, muy grande, en donde uno puede comenzar a caminar plan de seis de la tarde, seis y media, ¿no? Y ya ver cómo el atardecer va cayendo, se ve, se va viendo, este, esos colores naranja, rojo, en el cielo, que se ve muy bonito, da muy buenas postales. Entonces, este, tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas. A mí que siempre me gusta vestir ligero, me encanta el verano, porque puedo estar en short, en polo, en sandalias, todo el día. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha información, que tiene muchos detalles escabrosos, muchos detalles que uno contradice al otro, hay una información, pero, o sea, vamos a tratar de contar la historia tal cual sucedió. Pero me gustaría que ustedes terminen sacando sus propias conclusiones, porque este es uno de esos casos muy difíciles de resolver, muy difíciles de sacar conclusión. Este es uno de, este es una de esas historias en las que se hace muy difícil interpretar qué es lo que está sucediendo, porque pueden ser muchas cosas, y ya, mientras vayamos hablando de la historia, les voy a ir diciendo cuáles son las teorías acerca de este caso en particular. Hoy vamos a hablar de la isla Friendship, que Omar, que es experto en inglés, ya nos dirá qué significa Friendship en español. Este, que es algo, lo que sucedió ahí, las cosas que han sucedido, toda la historia que, en donde se involucran muchos testigos, muchas personas, muchos testimonios, es de verdad alucinante. Y está acá, no más cerquita, en Chile, este, nuestro vecino país, que se acaba de llevar hace poco a nuestro querido Ricardo Gareca, estuvimos hablando el lunes en todo que hay en la cancha, sobre ese tema. Este, y, y, ¿cómo se llama? Es, es algo que ha pasado cerquita nada más, y de lo que vamos a ir desarrollando mientras avance el podcast. Pero antes, por supuesto, tengo que presentar a mis queridos contertulios, amigos, compañeros, hermanos, que están aquí junto conmigo para compartir este tema. Gente pujante, gente trabajadora, que investiga, que lee, que llega preparada al podcast. Está con nosotros nuestro querido amigo y hermano Quique Mautua. Buenas noches, Quique. Hola, Pablo. Hola, Omar. Sí, la verdad, el tema tiene bastante información. Y todo el día me lo he estado pasando viendo videos, comentarios, opiniones de diferentes fuentes. Y lo caso es que cada video que veía hablaba de un aspecto de este tema. Ni siquiera era como para decir que todos eran del mismo tema en general. Si no, hablaban quizás por el lado un poco más copianóico, del otro lado un poquito más ufólogo, un lado un poquito más esotérico. O sea, de mil maneras que se encuentra. Sí, 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 es verdad. ¿Qué tal ha ido tu semana, Quique Mautua? Bien, bien, ya mejorando, ya me siento mejor el tobillo. Ahora sí, esta semana, adiós mediante, ya me lanzo una pichanguita ahí para poder hacer ejercicio. Para malograrte de nuevo el tobillo. Para malograrme de nuevo el tobillo. No, algo suave nomás. Eso, si no, salir a bicicletear ya está bien porque, para poder también tener, para poder tener en movimiento el tobillo. Pero, todo bien, gracias a Dios que os contó. El día de ayer, querido Quique, se estrenó nuestra primera incursión urbana a Misia conociendo chorrillos. Estuvimos en el Bosque Encantado de Fátima y nosotros, como le queremos encontrar a todo lo paranormal, investigamos también por qué se llama el Bosque Encantado de Fátima, por qué le han puesto así, por qué no le pusieron otro nombre, etcétera. Y hay una parte del videoblog de la incursión que hicimos ese día en donde enseñamos el lugar en donde aconteció uno de los casos paranormales que ha salido en el podcast más, que a la gente más le ha gustado, que es la puerta dimensional del Parque Fátima. En chorrillos. Entonces, hay un caso para la gente que recién es suscriptora, les voy avisando que ya actualmente en el canal somos 1189 personas. De esas 1189 personas, yo me imagino que hay algunos que no conocen el caso de la puerta dimensional del Parque Fátima. La puerta dimensional del Parque Fátima es una historia en donde dos niños estuvieron bicicleteando por esa avenida del Parque Fátima que va a salir en el video, ha salido en el video del videoblog de ayer viernes. Ellos estaban bicicleteando, tratando de jugar un momento por la pista, cuando de repente todo lo que hay a su alrededor se vuelve algo así como ruinas. O sea, el Parque Fátima estaba ahí, pero estaba lleno de tierra, parecía que había sido como destruido, como si hubiera caído una bomba, y hubiera destruido toda la vegetación, todo lo verde. Miraban ellos para el frente y veían casas, pero las casas eran como que rústicas, como que antiguas, como que de un solo piso, cuando bien sabemos que la avenida principal hacia donde ellos estaban mirando es la avenida principal de Todos Chorrillos. Entonces ustedes se imaginarán la cantidad de negocios que hay ahí. Ellos vieron casas muy rústicas, de un solo piso, para nada veían negocios ni nada. Ellos se asustaron, no sabían qué hacer, no sabían qué había pasado, en qué momento había cambiado de un momento a otro, de una avenida donde no pasaban muchos carros y había un parque a la izquierda y la avenida principal estaba delante de ellos, hacer un lugar como si fueran ruinas, como si todo estuviera, se hubiera caído, hubiera habido un desastre. Muchas gracias. Entonces, esta historia, incluso el doctor Choy me entrevistó, el doctor Antonio Choy me entrevistó en su programa contando detalles sobre esa historia, ya que el protagonista no se animaba a salir en público, al aire. Nosotros hemos grabado y documentado dónde fue que transcurrió este suceso, así que si todavía no han visto la incursión urbana, Misia conociendo Chorrillos, el día de ayer lo hemos subido y ha salido y parte, hemos grabado todo el parque, está muy bonito el video, hemos grabado el parque, hemos entrevistado a gente por ahí, pero le hemos metido su nota paranormal, porque necesitaba ahí su nota paranormal. Está también con nosotros nuestro querido amigo y hermano Omar Cruces, el bomboncito del podcast. Omar, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Omar, no sé si te escucha. Nada, nada, nada. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya está. Un ratito. No, qué raro, ¿no? Últimamente cada vez que quiero hablar, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Quique dice que me sigue viendo en verde. ¿Me escuchan, me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Sí, te escucho. Ay, ahora sí, este... No, sí, este... No es lo que les comentaba, ¿no? A veces tengo que desactivar el audio, porque a diferencia del año pasado en verano, ya tanto hace calor, que yo antes yo cerraba las ventanas del cuarto para que no ingresara el ruido, pues, ¿no? Pero hace tanto bochorno en la noche que ya lo estoy dejando abierto y por momentos desactivo el audio, ¿no? Para que el ruido de los autos no interfiera con el podcast, ¿no? Y otro detalle también, la gente que nos está yendo por YouTube de repente se estará preguntando que yo paro mirando para arriba, para un lado, ¿no? Es que me llama la atención que desde mi casa veo que la noche está muy clara, ¿no? Está muy clara, ¿no? Esperemos... Y justo... Yo siempre le preguntaba eso a Quique, pero ahora, ¿cómo es, no? Ahora veo su... La noche por la ventana de Quique la veo toda pura, negra, ¿no? Pero yo veo desde mi casa la veo muy clara, ¿no? Esperemos que no significa que haya un sismo mañana, man. ¡Ah, su madre! Tu corazón, ¿no? Ay, pero justo hablando del calor del bochorno que estabas hablando, Pablo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero... Ustedes saben que una de las consecuencias de dormir de repente con la ventana abierta, la puerta abierta, es que... Y de repente estás en tu cama sin polo, es que eres un... un pastelito para los zancudos, ¿no? Pero... ¿A mí te ves que los zancudos, Alucina? Es que tú estás muy alto, pues, Quique. Ah, bueno. No, es que... ¿Sabes qué cosa? Lo que yo les quería comentar es que yo ya no veo zancudos, ya. ¿No será que hace tanto calor que los zancudos se han evaporado? Yo sí veo zancudos, ¿no? Yo no... En mi cuarto ya no siento zancudos, ¿no? O sea, puedo estar sin... Ahora, yo tengo bastantes plantas y hay que tener cuidado con eso porque en el agua es donde ponen sus huevos. Es cierto. Venga, venga. ¿Y tú sabías que el que pica es la hembra? ¿No el macho? Toda la vida. Toda la vida. Sí, sí, sí. Oye, perdón. Y otro detalle para los que se han dado cuenta de la semana pasada ya no fui con él, ¿sí? No, pues, ya se te sacaleó tu caracha. Porque tú no sabes, pero o sea, un día antes de la incursión me hice la de... me hice la de Rocky. ¿Cómo es la de Rocky? ¿Cómo está, huevo? Agarré mi prensa bien caliente y jugádmelo, man. ¿Has escuchado lo que ha dicho Quique? Pero es la de Rocky, pues, no la de Rocky. ¿Has escuchado lo que ha dicho Quique, Omar? ¿Has escuchado o no has escuchado? No. Tú has dicho, hice la de Rocky y Quique te dice comiste huevo. ¿Cómo va a decir eso? No, pues, agarré huevo, claro. No, la de Rocky la de corta, me corta, me corta en el párpano. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Tú solo te has cortado? No, lo que pasa es... Bueno, lo que pasa es que me... Hay gente que no se escucha, oye, no estás recomendando que te saques tú mismo el ojo, no sé qué te has dicho. No, eso, de verdad, este, una tela caliente, eso es recomendado por los doctores, ¿no? Pero, este, ¿por qué? Porque la... A ver, eso es lo que me dijo el doctor, ¿no? Pero para que alguien haga esto, lo tiene que... Bueno, lo tiene que... Tienen que ir a un doctor y que el doctor se lo recomienda, ¿no? De repente, para cada situación del chalazo es algo distinto, ¿no? En mi caso, a mí el doctor me dijo si agarrarra una compresa con una tela, agua caliente, ¿no? Pero yo un día antes me hice como nunca, ¿no? Todas las noches, siempre me hacía, ¿no? Pero un día antes la inclusión me hice más, pues, ¿no? Y el otro día cuando me levanto, me levanto ciego, de un ojo, ¿no? No veo nada, ¿no? Era miércoles, ¿ya? Era porque ya, pues, había drenado, ¿no? Y todo estaba bueno, pues, me había anulado la vista, tenía que lavarme la cara. Bueno, la cosa es que te pasó. Sí, un poquito violento. Sí, pero bueno. Porque este caso, para si alguien le da charazo, te puede durar dos semanas u ocho semanas, o sea, casi dos meses, ¿no? Entonces, a diferencia del dorzuelo, el dorzuelo es algo que en una semana no pasa, pues. No es horrible eso que te sale en el ojo. Es como una, como una inflamación que te sale en el ojo para la gente que no sabe de lo que estamos hablando. Este... No sé, lo que estoy diciendo y para terminar, claro, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que te ocurran todas estas cosas en verano, ¿no? No, o que te dé fiebre en verano, dolor de cabeza, ala, qué horrible. Cuando yo estoy mucho tiempo en el sol, a mí me duele, empiezo a doler la cabeza y es... No, si por el calor te puede dar un golpe de calor y uno se puede morir por eso. Ah, sí, no sabemos ahí. Claro. Si yo he hecho este... Date cuenta, me han pedido que me haga comprensas esto con telas, ¿no? ¿Qué te hagas qué? ¿Qué te hagas qué? ¿Cómo decir con comprensas? Bueno, que hagan una tela... ¿Con prensas? ¿Qué cosa es comprensas? Ah, ya empezamos ya. Ya empezamos ya. Bueno, la cosa que tengo que agarrar un pedazo de tela y le ponía agua hirviendo, ¿no? Ah. Imagínate con toda la temperatura del mochorno del verano que estamos ahorita. Prácticamente, hervía más, yo me ponía a subir más, pero tenía que hacer eso para que baje la hinchazón. Bueno, este... ¿Qué te pareció la incursión, la primera incursión urbana a Misia, mi querido Amar? Bueno, me pareció muy bonita porque, bueno, en esta incursión sería la segunda vez que he ido, la primera vez que fui en la semana de la inauguración y esa semana sí estaba reconta, repleta, ¿no? De tal manera que tú entrabas y tenías que seguir el camino en fila india, ¿no? Prácticamente entrabas, tac, tac, y tenías que ir saliendo, ¿no? Por la cantidad de gente, ¿no? Pero ahora que hemos ido en esta, para mí, mi segunda visita en esta incursión, ha habido menos gente y por lo cual has podido mirar de manera más tranquila todo lo que hay, pues, y la verdad que una vez más, ahora sí me quito el sombrero por este municipio con lo que ha hecho porque yo pensé que lo que iban a hacer era tan solo este, bueno, de repente a cambiar este, yo pensé que el parque iba a ser el mismo de siempre, ¿no? Solamente que iban de repente a pintar las bancas, iban a, iban de repente a poner un poco más de plantas, ¿no? Algo así, lo mismo de siempre, pues, ¿no? Pintar este, las piletas, ¿no? pero es completamente distinto, ¿no? O sea, muy bonito, ¿no? Muy bonito lo que han hecho, ¿no? Este, este, esta pequeña laguna que han hecho para que puedan, este, para que se puedan meter esos botes, ¿no? Que la pequeña feria que hay, ¿no? De venta de artículos, ¿no? Que nos comentaban las personas que vendían de que, que la municipalidad este, le da oportunidad a todas las personas que, que entienden, van rotando ahí, pues, ¿no? Van vendiendo y ofreciendo sus productos, ¿no? Había, había, había cosas, había cosas desde bien hasta bien creepy. Sí, ahí para la gente que no la ha visto, ahí grabamos algunas cosas mea raras que están vendiendo, pero bueno, este, vamos a comenzar a, a profundizar en, en lo que hemos venido a hablar esta semana. Este, yo cuando conocí, yo he conocido esta historia desde antes, este, no la he profundizado porque no tuve tiempo de, de leer la profundidad. Dije, cuando toque, este, en el podcast hablar sobre este tema, este, profundizaré un poco más pero mientras uno va leyendo, va leyendo artículos, va viendo videos, este, cosas que, que hay por ahí sobre este caso, esta situación, te vas dando cuenta de que uno como que escarba un poquito y saca más, y saca más, y hay más, y hay más, debajo, debajo hay más cosas. Eso me parece muy interesante esta historia y he tratado de resumir y de recopilar todos esos datos interesantes sobre esto, pero vuelvo y repito, esta no va a ser una historia concluyente, no les vamos a decir y este es el fin y esto pasó. Me gustaría que de esta historia saquen ustedes sus propias conclusiones porque con todos los datos que vamos a soltar es un poco difícil decir esto fue lo que pasó, esta es la verdad o este es lo que nosotros creemos. Creo que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones de una historia así. Pero bueno, vamos a comenzar. Esta historia tiene algunos protagonistas, ¿ya? Uno de estos protagonistas se llama Octavio Ortiz. ¿Qué pasaba con Octavio Ortiz? Acordémonos que esta historia comenzó en el año 1985. En lo personal yo no había nacido, imagino que Quique tampoco. ¿Cuántos años tenías en el 85, Omar? Yo tenía cinco años. Cinco años. ¿Algún recuerdo del 85? Pero recuerdo de Chile, sí recuerdo la coyuntura política de Chile era el militarismo pinochet, ¿no? Ya. Eso recuerdas a lo lejos de lo que estaba pasando en la coyuntura en el 85. En el caso de Chile la noticia siempre era pinochet, ¿no? ¿Y aquí en el Perú? Pero ahorita no se me viene nada a la mente, ¿no? Ah, cosas es del tema de la inflación de Alan García, sí, sí, algo recuerdo. Ok, ok, ok. Entonces, esta historia comenzó en 1985. En 1985 había celulares como los conocemos ahora? No. ¿Habían teléfonos fijos en las casas? No. En algunas casas, sí. Algunas, no más. En algunas. En algunas casas, sí. Había teléfonos públicos en las calles, eso sí. En ese tiempo yo me imagino que la gente llamaba con RIN, ¿no? El famoso RIN. El famoso RIN. era, para la gente que no sabe, el RIN era, no sé si ustedes alguna vez han jugado en las maquinitas, ¿no? Donde uno juega juegos de video, antes había lugares específicos donde uno iba a jugar algo, Street Fighter, Mortal Kombat, ¿no? Ya, esa moneda que se mete, que no tiene, que no tiene un valor este, monetario, este, como tal, como una moneda como el sol, como el peso, sino es una moneda que tú pagas y te dan esa moneda y tú la metes para jugar, ya. Eso era el RIN. Uno iba, compraba sus RINs, metía el RIN y ponía a hablar por teléfono. Yo recuerdo que yo tenía un tío que trabajaba en una metalúrgica y él nos daba monedas del tamaño del RIN para poder meterlas en el teléfono y poder llamar gratis. Sí, eran, sí, 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 nos daba un montón y uno llamaba gratis en el RIN. Pero bueno, mi momento más humilde. Pero bueno, este, eh, no había teléfonos en ese tiempo, no había forma de comunicarse como la conocemos ahora, ahora uno puede mandar un mensaje de texto a otra persona, incluso mensajes de texto a personas que están en otros países, ¿no? Las puedes llamar, puedes hacer videollamada, puedes hacer diferentes tipos de actividades para estar comunicados. En 1985 eso era, eh, muy difícil, muy difícil. Entonces, este señor Octavio Ortiz, ¿qué es lo que hace? Él, como un aficionado a las comunicaciones, se podría, lo podríamos llamar así, se compra una consola de audio de 11 metros, ¿ok? ¿Qué cosa es una consola de audio de 11 metros? Ustedes han visto esas, esas, este, en las películas antiguas a veces sale que la gente se comunica por radio y tiene una especie de aparato así, ¿no? Que tiene conectado un cable abajo, ¿no? y uno cuando habla dice, atención, atención, en torre de control, estamos aquí, ¿no? Este, ayúdenos y tú sueltas el botón y del otro lado te contestan, sí, a ver, no tengo para ayudarte, húndete nomás, chao, ¿no? Como en su tiempo fue el famoso Nextel. Claro, como cuando la gente tuvo... En mis épocas los walkie-talkies. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Cuando la gente tenía Nextel o un walkie-talkie. Con la diferencia de que esta consola tenía un alcance bastante largo, ¿ok? Eso que quería decir, que otras personas que estaban alrededor relativamente, este, tenían un alcance largo, entonces, alcanzaba a coger señales de radio lejanas del sector en donde estaba. Entonces, ¿por qué compra este señor esto? ¿Por qué él quería estar comunicado con sus vecinos si alguien tenía radio? Lo compró como entretenimiento, ¿ok? Lo compró con una intención de estar entretenido y también para estar comunicado con su mujer. Eso debió haber sido una innovación tecnológica, pero increíble en ese tiempo, ¿ah? Ya... Imagino yo que... Imagino yo que habrá sido como cuando yo descubrí el Latin Chat, ¿no? Algo así, ¿no? Él habrá estado en su carro, pocos teléfonos en la vía como para llamar a su mujer, pero con su radio él podía hablar con su mujer, su mujer estando en la casa y se podían comunicar. De haber sido un disparo tecnológico pero increíble. ¿Qué es lo que pasa? Este señor Octavio Ortiz un día tiene su consola prendida siempre porque le gustaba que de vez en cuando alguien se comunique con él, ¿no? Era una afición que él tenía, ¿no? Un gustito que él tenía. Un día una persona llama o se comunica con él por su radio y le dice atención, atención, fulano de tal, ¿me copias? El señor Octavio Ortiz se da cuenta que él ya está llamando y responde, le dice sí, te copio, ¿qué pasa? Era un hombre llamado Alberto que le estaba llamando para pedirle ayuda porque su yate se había encallado ¿no? En el mar, no podía sacarlo. Bueno, Octavio Ortiz recibe el llamado, ¿no? Se comunican con las autoridades, lo ayudan a desencallar su bote y a partir de ahí entre ellos dos se comienza a generar una amistad entre Alberto y Octavio. Ya pasado el tiempo ellos comienzan a tener una comunicación por radio y Alberto que paraba siempre en su bote, ¿no? Haciendo una u otra cosa se sentía entretenido conversando con Octavio porque ya no se sentía solo de estar solo en el bote que tenía y Octavio para Octavio era perfecto porque una de las cosas por las cuales se compró esa consola era para tener ese tipo de comunicación con sus vecinos. Entonces los dos al hacerse amigos estaban teniendo una comunicación muy chévere. Alberto comienza a conocer a la familia de Octavio, conoce a su mujer, a sus hijas, todo mediante la radio. Comienzan a conversar y Alberto le comenta que él estaba trabajando para un grupo de sacerdotes gringos. ¿Ya? Sí, en realidad me pagan muy bien, yo lo que tengo que hacer es ir al muelle, recoger personas, las llevo a un punto para que las recojan y de ahí las llevan a la isla. Así, sí, le dice, son muy personas tranquilas, me pagan muy bien. Es más, Alberto tenía una deuda del bote que él estaba usando, lo había sacado por partes y estas personas le habían ayudado a Alberto a pagar la deuda que él tenía por ese bote. Ah, caray. Entonces, Alberto había generado un vínculo muy bonito con estas personas, pero ojo al dato que estoy diciendo. Alberto decía, ellos son sacerdotes o curas gringos. Después vamos a ir viendo por qué es que Alberto decía esto. Siguió pasando el tiempo, se siguieron comunicando hasta que este Alberto le dice a Octavio, ¿no? Estas personas son muy buena gente, les dice, tú no los quieres conocer por casualidad. No, les dice Octavio, él era una persona un poco reservada, un poco tímida, ¿no? Obviamente no iba a arriesgar tampoco la seguridad de su familia para conocer personas nuevas que vivían en una isla, no tenía sentido. entonces uno de esos días hay una comunicación en la radio que tenía Octavio y la persona que le está hablando por la radio le dice que se llama Ariel y que le habla de la isla Friendship. ¿Qué significa Friendship este Kike Mahurto? Amistad. Amistad. Friendship, no sé si así se pronuncia así tal cual, pero Friendship significa amistad. Este, esta persona a Ariel le dice yo soy amigo de Alberto, Alberto me ha hablado muy bien de ti, que esto, que lo otro y Octavio inmediatamente comienza a notar que este es una persona muy buena gente, muy chévere que hablaba con cierto dejo y si parecía que eran gringos que no se han dado cuenta ustedes que cuando los gringos hablan en español se les nota un acento medio raro y un mascado. ¿No? Es diferente, ¿no? Pero este a Octavio le cae bien a la familia a Octavio le cae bien, comienzan a conversar. Todo ahí por radio. Todo por radio. Comienzan a conversar, comienzan a tener confianza, pero Octavio se va dando cuenta con el tiempo de que estas personas podían hablar de diferentes temas. Hablaban de religión, hablaban de ciencia, hablaban de política, manejaban todos los temas. Entonces a él más que sacerdotes le da la impresión, a él le da la impresión de que son científicos, de que él está hablando con científicos. Se entera tiempo después que en esta isla no solamente estaba Ariel que se había comunicado con él, sino también habían personas llamadas Rafael, Natanael, Miguel y ellos, todas las personas que estaban ahí se hacían llamar la organización Friendship. Nombres bíblicos. Nombres bíblicos. Nombres bíblicos. Cabe resaltar que ellos tenían mucha confianza con Octavio. ¿Ya? La confianza que habían generado con Octavio era muy grande, las conversaciones que habían tenido. Bueno, Octavio y Alberto sienten que tienen una conexión más elevada ahora porque ya tienen este amigo en común, este gringo que o era sacerdote o etcétera. Este y Octavio es invitado a la isla Friendship con su familia. Octavio lo duda, no no está seguro si ir o no. Un presentimiento. Tenía tenía un cierto temor porque pónganse ustedes en su posición, ¿no? Que de repente conocen a alguien, olvidémonos por radio, por Instagram, ¿ya? Conoces a alguien por Instagram, te comienza a hablar, tú de curioso respondes, comienzan a conversar, ves que es una persona muy chévere y de repente te dice oye Kike, oye Omar, te invito a mi isla. Es como que no, es como que raro, ¿no? Es como que raro, te invito a mi isla, ve. Exacto. ¿Tú sabes en verdad con quién te vas a encontrar? Así es. Este continúo con la historia. Octavio la pensó mucho, no estuvo muy seguro al principio de ir o no ir. Ahora, quiero aclarar y quiero que esto quede como que ustedes se acuerden mucho de esto que voy a decir porque va a ser importante para la conclusión que vamos a sacar acerca de todo. Ellos estuvieron conversando durante ocho años. Este contacto de Octavio, de Alberto y más adelante los otros personajes duró ocho años. Ocho. Sigo. Como les decía, Octavio estaba un poco como que no, no sé, no sé si ir, no sé si no ir y muchas veces incluso se subió al bote pero no terminó el viaje. Hacían una escala, él se bajaba, le decía a su familia no, mejor vámonos que esto, que el otro, no tengo confianza, no quería ir. Con el tiempo, con el tiempo, Octavio se fue enterando que habían otras personas aparte de él que también tenían comunicación con estas personas. Que él y Alberto no eran los únicos que conversaban con estas personas. Más adelante en la investigación se sabrá que muchas de estas personas que conversaban con estos seres o como les quieras llamar, declinaron las conversaciones con ellos y cuando les preguntaron por qué, ellos dijeron porque sentían miedo. pero esas personas también solamente por radio comunicación. Sí. Y miedo por qué sentían Pablo. Ya les voy a decir, no se me apresuren. Octavio llega un punto que dice ¿sabes qué? estos tipos me caen muy bien, no tengo por qué sentir miedo, voy a ir a la isla. Se sube al bote de Alberto, efectivamente llegan hasta un punto nada más a donde Alberto los deja y de ahí en adelante los recogen de otra forma con otro bote y los llevan a la isla. Cuando Octavio llega con su familia a la isla de Friendship ve que estas personas con las que se había estado comunicando Ariel, Natanael, Miguel, este Rafael eran personas muy altas. ¿Ok? eran personas rubias, eran personas muy blancas, ¿ya? Y varios. Sí, y hablaban con bastante calma, sin ningún tipo de prisa, con bastante calma. Otra cosa que notó y esto también es importante es que Octavio... Pero mira, date cuenta de que Chile es un país donde a diferencia de Perú creo que al menos la mayoría de los rasgos de los chilenos son blancos así, ¿no? Ojos claros, creo, ¿no? No son tan cobrizos como lo somos acá en Perú, ¿no? y para que a Octavio le haya llamado la atención estas personas que son así de blanca, ¿no? Ha visto algo que es este... mucho más este... personas de un de un test facial este... mucho más distinto o mucho más claro que en Chile mismo, pues, ¿no? cuando Octavio le toca describirlos, ¿sabes lo que dice? Ojo, Alberto, el dueño del bote, había dicho estoy trabajando para unos sacerdotes gringos. Octavio dice que a él le da la impresión de que sean mormones. ¿Ya? él dice a mí me parecen más mormones de el... ¿cómo se llama? El culto de este... Ese que se llama este... De los últimos tiempos. Ajá, esa, esa misma. ¿Por cómo hablan? Sí, yo imagino que será porque cuando yo he visto este... Bueno, pastores de la iglesia mormona que tocan la puerta, hay jóvenes que son muy blancos y muy rubios, ¿no? Imagino que le habrá visto a los cines, o sea, muy blancos y ojos claros y cabellos muy rubios o pelirrojos, ¿no? Entonces, a él dice, no, a mí me dan la impresión de que sean mormones. Todos vincul... ¿Por lo que son gringos? Sí, todos vinculándolos con gente que tiene que ver con religiosidad, ¿no? Con religión. Octavio también ve que ellos eran alrededor de 15 personas, ¿ya? De esta gente alta, rubia, eran 15. y que habían en la isla personas trabajando para ellos y los que estaban trabajando para ellos no eran igual que ellos, eran latinos. ¿Latinos? ¿Cómo saca que eran latinos? Obviamente por el tono de piel. Cuando Octavio ve y conoce a estas personas, ve que eran altos, ve que eran rubios, ve que eran muy blancos y cuando ve a la gente que estaba trabajando para él, obviamente ve algo diferente, ¿no? Ve personas más bajas, de un color de piel más oscuro, totalmente diferentes a las personas estas que él describe como mormones. Por eso dice que eran latinos, no va a decir porque les enseñaron su DNI. Entonces, bueno, les sorprende, pero bueno, va, conoce, no vive esa experiencia. Continúa el tiempo, continúa la historia con, antes de continuar, ustedes hasta este punto de la historia, ¿tienen algún dato que vaya en este punto específico de la historia? A ver, con respecto a los nombres, respecto a los nombres, este, había, había escuchado por ahí que, o sea, los nombres no eran, o sea, ahorita acabas de decir nombres que, que, como dijo Omar, Son nombres bíblicos que, o que se le puede relacionar con los, con los arcángeles. ya este, yo lo, en un poco lo que había así, chequeado, bueno, lo que había escuchado de los videos que había, era de que esos nombres, no, no, no se queda, no se queda claro si es que eran nombres que ellos mismos habían puesto, o que, o sea, que les había indicado, o que, o que, no, si se me ha ido de la mente, pero, por alguna parte de la historia es que le asigna los nombres así de arcángeles. Ellos mismos dicen que se llaman así. Ellos mismos. Bueno, claro, eso es un poco lo que, de lo que estaba, le había leído un poco lo que había escuchado en el video. Pero, a mí lo que, hasta este momento, lo que me, me llama la atención es de que Octavio, ya que ha estado en la isla, él sigue, bueno, él dice que no, no son sacerdotes, ¿no? Le más le parece que son este, que son, que más le parece que son mormones, ¿no? Eso me pone, bueno, yo me pregunto, ¿no? Significa que también de repente, en todo ese tiempo que él ha estado ahí, para aquel día que sean mormones, imagino yo que de repente le han dado algún mensaje bíblico, ¿no? Porque los mormones, así como los evangélicos, los católicos, te dan mensajes, este, bíblicos también, pues, ¿no? Yo más o menos que leí un poco la historia, creo que no dice por qué él lo insinúa que son este, mormones, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que de repente fue porque ellos, no sé, le hablaban acerca de pasajes bíblicos, ¿no? Porque, porque también este, como tú hiciste al principio, luego a él más le parece que son científicos que otra cosa, ¿no? Sí. Y esa parte me llama la atención, ¿Por qué dicen mormones, no? ¿Habrá un mensaje bíblico por ahí? En una primera intención, él dijo que le parecían científicos, después él los describe así, ¿no? A mí me pareció que eran mormones. Continúo. Más adelante en la historia entra otro personaje que también es clave para esta historia, que se llama Ernesto. Ernesto, Octavio conocía a Ernesto, Ernesto era un tipo que se fumaba 50 cigarros al día. Incluso en alguna entrevista Octavio llega a decir que él había visto a Ernesto y que le parecía que la última vez que lo vio le quedaban meses nada más de vida por lo avanzado que estaba su enfermedad. Octavio decía que era muy probable que Ernesto tendría problemas de cáncer a los pulmones por lo mucho que fumaba. Y así no tenga cáncer de hecho que ya tenía fibrosis pulmonar. Sí, o sea, se le veía para que Octavio cuando lo entrevistaron diga yo cuando vi la última vez a Ernesto yo lo vi y le dije a mi esposa a ese man le quedan pocos meses de vida. ¿Ya? Tú al decirle eso a tu mujer es porque estás viendo una persona muy delicada de salud. ¿Ok? Ernesto se fumaba 50 cigarrillos al día según dice él. Sí, se puede. Por supuesto hay personas que se fuman 3 o 4 cajetillas y en cada cajetilla vienen 20. ¡Hala! Fumaré. Cerati se fumaba 3 de 20 me parece. Ah, también. Sí. Este, entonces ¿qué es lo que pasa? Que este señor Ernesto también es contactado por estas personas de la isla Friendship. Ernesto contactado también por la radio va a esta isla y dicen la gente que él se queda alrededor de unos 4 meses en esa isla. Ernesto después cuando habla y da su testimonio acerca de lo que pasó él dice que a él lo operaron en la isla y que su recuperación demoró 4 días y que a él le quitaron todo lo que tenía que ver con el cáncer pulmonar. Ernesto regresando de la isla de Friendship vivió 32 años más y de lo que él murió no tiene absolutamente nada que ver con enfermedades que tengan que ver con el cáncer. ok ahora Ernesto no es muy abierto a dar detalles sobre lo que vio pero en algún momento sí contó varias cosas de las que sucedieron ahí una de las cosas que dice Ernesto era que toda la isla estaba controlada por procesadores de computadora estamos hablando del año 1985 Ernesto decía que toda la isla estaba controlada por procesadores de computadora tenían piscinas climatizadas invernaderos grandes salones de televisión digital que dentro de la isla habían minas llenas de minerales y que habían la isla de la fantasía y que habían pantallas táctiles por donde ellos controlaban cosas vuelvo y repito estamos hablando del año 1985 todo esto ocurre en la isla de Chiloé ¿por qué digo esto? porque cuando se investiga más adelante ya les voy a decir cómo fue voy a continuar el relato de cómo fue el orden de las cosas pero cuando en algún momento se hacen investigaciones grandes para saber porque ya la gente se llega a enterar en algún momento ahorita lo voy a decir lo que pasaba ahí cuando se quieren hacer investigaciones de dónde quedaba esta isla era muy difícil claro el lugar en donde está situada la supuesta isla de Friendship porque hasta ahora no se sabe dónde queda alrededor de ese lugar hay más de tres mil islas entonces no hay forma alguna de poder saber cuál de todas es uno y dos Ernesto decía que esta isla ellos tenían la habilidad de hacerla desaparecer ya de que se hunda debajo del agua ok ok me recuerdo el anime ya un poco que va afuera de mis conceptos geólicos de las islas no no porque existen islas que pueden desaparecer cuando se sube la marea y pueden y pueden este tú en el google maps o donde sea pueden estar ubicadas ahí cuando tú vas ya no están pero para hacer eso o incluso cuando utilizas la línea de tiempo de google desaparecen es cierto claro es totalmente este lógico que algo así suceda no es nada jalado de los pelos ¿me recuerdo la historia de toda la isla? ¿cómo? pero para que se conserve tal cual la isla me imagino que para que haya pasado eso tiene que haber un domo o algo o algo que está por ahí claro podría ser este continúo donde me quedé ahí acá este entonces Ernesto al regresar y estar completamente curado de la enfermedad que tenía comienza a tener contacto con Octavio ¿ya? y comienzan a compartir información acerca de cómo es la isla de lo que han visto de lo que han hecho allá de cómo fue que los llevaron comienzan a intercambiar impresiones y se dan cuenta que en el lugar en donde ellos vivían habían otras personas que también habían tenido contacto con estos seres personas o como les quieras llamar y que habían hecho grupos y en estos grupos se reunían para conversar de las cosas que habían vivido en la isla a ver estamos hablando de que no una ni dos muchas personas han experimentado esta historia este no es un caso de dos o tres o una persona que vio una luz en el cielo este es un caso en donde muchas personas o han hablado mediante la radio con estos seres o han sido llevadas a la isla a trabajar o a visitar o a lo que sea ok y que tal ha sido la impresión que ellos han tenido cuando han ido a este lugar que ellos se reunían como si fueran una comunidad una vez a la semana para hablar de las de estas personas y para hablar de lo que ellos habían vivido en este lugar me dejo entender o sea una pequeña una pequeña comunidad un grupo un club social estaba comenzando a formar eso comenzó era como una bola de nieve y una cosa jalaba la otra una cosa jalaba la otra el 17 de agosto de ese año 1985 ocurre un incidente que hace que esto tome otro 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 curso ¿qué pasó? que estas personas que se comunicaban por radio con las personas de este pueblo les dicen que salgan a la calle a ver el cielo estas personas salen a la calle a ver el cielo y son testigos de un avistamiento ovni ellos ven un aparato en el cielo que según algunos de ellos obedecía órdenes algunos testigos dicen en que ellos le decían Ariel si eres tú muévete de tal forma por la radio y este objeto se movía de esta forma incluso estas personas por la radio les decían a los habitantes que estaban viendo eso que no se acercaran los helicópteros porque por el campo energético que había alrededor del objeto era muy probable que pierdan el control y se caigan o sea tenía tenía preocupación porque nadie muera y que si habían aviones que se iban a acercar por el campo energético iban a rebotar de alguna forma y se iban a caer al piso están en sus casas le dicen mira sal a tu casa mira al cielo y ven un objeto volador y para tener la prueba de que ese objeto tiene que ver con la gente de la isla le piden una prueba que se mueva derecha izquierda y lo hacen tal cual sí ahora hay que tomar en cuenta este dato este avistamiento se vio desde Argentina hay gente en Argentina que reporta haber visto exactamente lo mismo yo me acuerdo de eso así no es que yo lo haya visto me acuerdo porque porque eso fue este a ver ustedes acuerdan este quien es don Francisco claro el de sábado orteante claro todo bien ahí de repente si quiere Chiqui lo puede ir buscando este en en un programa en vivo de don Francisco te filma en ese o no si tú quieres para otra embúscalo pero en YouTube si he visto esos videos donde don Francisco está en su programa y de pronto le dicen ¿sabes qué? le dicen a la interna ¿no? algo está pasando en el cielo hay algo ¿no? y don Francisco no cierra su programa ¿no? sino sigue en vivo y sale del estudio de grabación con las cámaras sale a la calle y filma lo que está en el cielo ese presunto objeto volador no identificado ese hombre ¿no? y don Francisco empieza a narrar ¿no? estamos acá en tal 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 lugar el día tal y acá lo tengo ¿ah? los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 1985 en la ocasión el animador comentaba que nos costó un poco enfocarlo la próxima semana tendremos un especialista que nos va a contar de qué se trata este fenómeno el objeto volador fue avistado desde Antofagasta a Concepción y fue conocido por años como el OVNI de Santiago algo que el mismo don Francisco recordó años después en un archivo de prensa de Tele13 sacamos un día las cámaras en pleno sábado gigante a las 3.30 de la tarde para mostrar una esfera plateada que todos los espectadores que estaban viendo televisión la vieron y que logró trasladarse comprobado por la torre de control del aeropuerto de Concepción con respecto a la ubicada en Santiago 500 kilómetros aproximadamente en un minuto y medio relato ahora se acuerdan que yo les había dicho que gracias a este suceso la situación tomó otro rumbo porque comenzó a tener otro tipo de notoriedad ¿saben quiénes se enteran de esto y quiénes se comienzan a poner en contacto con los habitantes de este lugar? ¿qué? cuéntame la la NASA de los Estados Unidos ahorita les voy a contar qué pasó yo les había dicho hace un momento que estas algunos o sea hubieron bastantes testigos ¿verdad? hubieron bastantes personas que interactuaron con estos seres pero también les había dicho que habían personas que tuvieron miedo de interactuar con estos seres ¿verdad? ¿sí? ¿se acuerdan? sí este pero hasta acá la narración ya ya cambia un poquito no se cambia no este se vuelve más extrema porque de un momento yo puedo pensar que es una comunidad una isla donde hay personajes que de repente tienen acceso a cierta tecnología ¿no? pero cuando ya mencionamos el tema de este objeto en el aire ya fenómeno ovni pues ya empieza crecer más el tema el tema del misterio yo veo que hay gente que le da miedo pues yo yo ni loco ¿no? yo me aviento de la isla con mis salvavidas y me voy corriendo ¿sabes por qué un grupo de personas interrumpió la comunicación el contacto con estos seres y precisamente dijo que fue porque sentían miedo porque estos seres comenzaron a hablar y decirles cosas adivinando lo que ellos estaban haciendo en el momento en que ellos lo estaban haciendo por ejemplo cuando había una comunicación entre ellos estos seres le decían algo así como que no sé María este se te está quemando tal cosa anda a la cocina y apaga el fuego y ellos manifestaban que para ellos era imposible que estas personas que estaban en una isla pudieran ver lo que ellos estaban haciendo algunas personas algunos testigos han dicho que mientras más seguido iban ellos a las islas más estas personas tenían esta capacidad de decirles lo que ellos estaban haciendo en esos momentos ¿ok? comenzaron a tener un contacto más íntimo ya comenzaron a saber qué hacían ellos las cosas que les gustaban qué estaban haciendo en su casa cuando ellos los llamaban para conversar y cosas así eso ya salvo al menos para mí ya salvo aterrador algo que da miedo que te digan este ya hervió el agua este tu gato está raspando no sé tu mueble anda a virar ¿no? ¿estás? tu vecino te va a tocar la puerta y te toca la puerta como que ya muy muy creepy eso no es todo nuestro o dos de nuestros protagonistas que son Octavio y Ernesto en algún momento tienen una conversación y Octavio bastante aterrado le dice a Ernesto Ernesto quiero conversar contigo por algo que ha pasado y quiero que tú me des tu opinión de las cosas y Ernesto le dice claro dime ¿qué fue lo que pasó? Octavio le dice que mientras uno de estos seres estaba hablando con su esposa él lo grabó habla bien él comenzó a grabar la conversación que tenían ellos mediante la radio y en la conversación que ellos estaban teniendo este ser que había hablado que estaba hablando con su esposa le dice Octavio ten cuidado porque las cintas se te están enredando Octavio se asusta voltea a ver la cinta de la grabación y se da cuenta que efectivamente las cintas se estaban enredando a la miércola que fuerte Octavio siente miedo de esto y ya no quiere tener contacto con estos seres claro muy intimidante muy muy invasivo pues esas manifestaciones esas pruebas de que bueno ya está manifestando que no son personas normales o no son seres normales o no son seres de este no son seres de este mundo volvamos a tener en cuenta todos los datos a la hora de sacar conclusiones en algún momento de las conversaciones que ellos tenían por radio yo les decía estos seres hablaban con Octavio hablaban con Ernesto tenían algún tipo de conexión con Alberto el dueño del bote porque era el que suministraba la isla de alimentos y más cosas entonces en algún momento la esposa de Octavio conversando con estos seres les hizo una pregunta que siento yo que cualquiera de nosotros le habría hecho a ver ella les preguntó ¿y ustedes de dónde son? claro ellos le responden lo siguiente somos de fuera de este planeta pero pertenecemos a la misma humanidad lo que pasa es que ustedes nunca miran más allá de las Pleiades Pleiades o Pleiades Pleiades no se dice se dice Pleiades Pleiades no se dice dice ¿por qué nos buscan a nosotros? le dice la esposa de Octavio y ellos le responden los buscamos porque ustedes tienen una información genética que nosotros necesitamos necesitamos sacar esa información podríamos sacarla cuando quisiéramos pero respetamos el libre albedrío si tú nos autorizas nosotros sacaremos esa información con métodos modernos que no te darás ni cuenta en ese momento Octavio Ortiz les dice ¿sabe qué? yo los autorizo a que saquen esa información y estos seres le dicen a Octavio ok si tú nos autorizas lo vamos a hacer pero te tengo que pedir otro favor ojo con esto porque es medio raro y como que no corresponde a la historia que estamos contando este ser le dice Octavio te tengo que pedir otro favor deja de fumar y si tú dejas de fumar los vamos a cuidar para siempre Octavio dice que esa fue la última vez en su vida que fumó habla bien es medio es medio es medio raro es raro es raro todo esto o sea yo entiendo que es fácil le dijo eso para desintoxicarse ya pero o sea entiendo entiendo que para la muestra de ADN lo que ellos piden es como que entiendo que pedirían de un cuerpo sano fuera de vicios ya ya pues entiendo que no es el tema de este por el tema del que fumaba bueno es como cuando te sacan un análisis también a mí me suena un poco más de un tema así de obediencia ¿no? si querés en mí deja de hacer esto ¿no? deja el cigarro por mí y te voy a cuidar para siempre voy a estar contigo para siempre hasta este punto de la historia hasta este punto de la historia hace rato les dije hasta este punto de la historia ¿qué piensan ustedes? me dijeron una cosa la historia avanzó y hasta este otro punto de la historia diferente al anterior ¿qué piensan ustedes de esta historia? o sea que ahora pasó desde el anime que pensaba ahora invasión secreta ¿ya? yo no sé yo lo veo esto medio 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 macabro me parece esta parte donde ellos pueden ver pueden pueden ver más allá del oyente como se dice donde te ven lo que estás haciendo están en tu casa ellos en la isla son algo medio no sé medio feliquista medio medio algo de brujería pero que a la vez pero a la vez también está está conectado con el tema tecnológico que es el tema que está que resta yo no sé si tanto si tanto si tanto o sea yo lo veo con un tema de dominación ya ahora tú dices por un lado de brujería etcétera Omar pero no estás tomando en cuenta lo que dice Ernesto sobre las cosas tecnológicas que habían en la isla y él lo dijo en 1985 pero también o sea a mí lo que me llama la atención es que cada rato es como que si les quisieran les dan beneficios a ellos para que ellos accedan y puedan quedarse allá en la isla a mí me daría miedo porque prácticamente o sea con todo lo que yo he escuchado de una parte diría me voy a vivir en la isla mundo tecnológico todo va a estar bacán chévere pero quién sabe con qué propósito me están me están llevando ¿no? ¿no? un conejillo de indias ya lo dijeron de que ellos necesitan algo que está en tu genética pero no te llevan así obligado pues ¿no? tratan de tener tu aprobación ¿no? pero yo hasta ahí son prudentes yo hasta ahí me daría miedo porque una vez que yo pise firme contrato de me quedo no sé 10 años en la isla en una isla donde no tienes comunicación con el resto del mundo a mí me daría miedo ¿no? por más que por más tecnológico que he visto por más maravillas en esa isla ¿no? ya me da comedia ustedes Kike tú Omar habían investigado algo sobre sobre este tema algo de lo que ustedes han investigado va de la mano con las cosas que yo ya he dicho a esto último no lo que llegué a indagar no ya ¿tú Omar? yo más o menos lo que había escuchado es que lo habían relacionado un poco con el tema de cuando hablan del tema de la NASA yo había escuchado que lo habían relacionado con el tema del Majestic 12 ¿no? ya el Majestic 12 es un grupo bajo las sombras norteamericano que es el encargado de de hacer el tema de relaciones por decirlo así de relaciones públicas entre entre los seres humanos y los seres alienígenas ¿no? yo sé que este tema lo han relacionado con esto ¿no? justo tú mencionabas el tema de la NASA ¿no? y me acabo de acordar de eso ¿no? ok ahora porque pero mejor dale tú para de repente si tienen algo que aportar hasta este punto suéltenlo ahorita ah ya tú tenías la misma información Quique no no más o menos por ahí de lo que me acuerdo pero va 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 sin decir lo mismo que también o sea bastante de lo que has dicho ok ¿ibas a decir algo Mar? lo que pasa Juan yo te he mencionado este es el tema del del grupo Majestic 12 yo tengo entendido este grupo en Estados Unidos ya va a haber un momento en el cual hay grupos de militares y otras personas ilustres que se dicen no este es lo que dicen acerca de este grupo de que los presidentes por más este jefe de estado que pueden ser solamente duran cuatro años ocho años ellos no pueden realmente estar al tanto de la seguridad y se forma este grupo este grupo para sobre todo para aliviar el tema del fenómeno ovno nosotros alguna vez en el podcast hablamos de una no sé si una crevipasta pero de que se supone que el gobierno de Estados Unidos hizo convenios con extraterrestres donde a cambio de tecnología el gobierno de Estados Unidos autoriza de que hayan abducciones desaparecidas y yo porque esto yo he escuchado que lo han relacionado con el tema de la isla de esta isla es porque algo parecido está pasando estos seres que supuestamente vienen de las estrellas prácticamente están pidiendo autorización con las personas para poder hacer una investigación genética en ellos que es lo que es lo mismo que se dice que le pasa a Estados Unidos con el mayor continuo yo les dije que gracias a lo que pasó el 17 de agosto del 1985 había habido un interés de la NASA por lo que estaba pasando en ese lugar ¿verdad? Correcto la NASA les hizo llegar un libro a la familia de Octavio en donde y se lo hizo llegar a través de un amigo de la familia o sea ellos mismos no lo llevaron personalmente a la casa de Octavio mediante un amigo de la familia les hacen llegar un libro en donde les dicen que ellos deben anotar todas las comunicaciones que tengan con estos seres aparte de eso les envían una caja en donde los lapiceros decían US Government con esos lapiceros y en ese libro ellos tienen que anotar como si fuera un una bitácora diario absolutamente todas las conversaciones que tenían ellos con estos seres ¿qué es lo que pasa inmediatamente? esto sucede se cortan las comunicaciones con los habitantes de la isla de Friendship ellos no se vuelven a comunicar nunca más por las radios bueno si los habitantes de la isla tenían ese ese poder de clarividencia y ya imagino que ya según la historia lo que tú narras y cuentas imagino que ellos ya tienen que saber que los van a chuponear ¿no? por eso que cortan la comunicación continúa la historia en este punto este y al no tener ellos ya en forma de comunicarse mediante las radios comienzan a citar de forma más seguida a la gente en la isla ¿ya? a Octavio a Ernesto Alberto el dueño del bote acuérdense que el bote se llama Mitilus Segundo eso también es importante que lo recuerden el bote se llama Mitilus Segundo comienzan a ir y bueno comienzan a tener este contacto y en algún momento de este contacto y esta preparación que ellos tuvieron este este vínculo que tenían estas personas con ellos la gente que va quería saber cuáles eran las intenciones de ellos al escoger a estas personas en particular o sea ¿qué es lo que quieren? ¿por qué nos estás haciendo venir a la isla? ¿por qué nos estás curando de enfermedades? ¿por qué te has comunicado específicamente con nosotros? ¿por qué nosotros estamos viendo estos ovnis en el cielo? ¿por qué? claro ¿saben qué es lo que ellos les responden? yo sí he escuchado lo que porque era ¿no? pero mejor dilo tú ellos les dicen que los están preparando para el contacto con los ángeles del señor habla bien esto vuelve a girar la historia porque ahí te das cuenta porque Alberto el dueño del bote Mitilus segundo decía que él creía que eran sacerdotes católicos gringos ahí te das cuenta porque Octavio dice que a él les pareció que eran mormones porque en algún momento ellos pensaron que estos estos hombres tenían la religiosidad muy presente hablan de eso de en este punto de la historia me gustaría entrar en debate sobre esto es posible que lo que nosotros conocemos como ángeles no estoy asegurando nada quisiera que entremos en un debate es posible que lo que nosotros conocemos como ángeles sean verdad en verdad seres de otro mundo o será posible que los seres de otro mundo en realidad no sean seres de otro mundo sino terminen siendo ángeles o sea que todo partió partió desde acá no que a lo que me refiero es que nosotros si Omar no si yo recuerdo que hace muchos podcast atrás Omar decía que él creía la teoría de que los extraterrestres eran demonios y la defendía mucho no sé si Omar sigue pensando así pero él defendía mucho esa teoría yo comenté lo que una vez leí de un pastor evangélico pero tú dijiste que tú creías en esa teoría es una teoría no 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 tú yo recuerdo muy bien que tú creías en esa teoría que esa para ti era la respuesta a esa manifestación que ahora pienses diferente es otra cosa pero yo creo que te lo hará por el tema de las brujas por el demonio no 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 es más nosotros le pusimos a un podcast ese título y dónde está las brujas no los extraterrestres son demonios y se lo pusimos por la teoría que tú dijiste o sí claro sí me acuerdo sí me acuerdo claro yo sí me acuerdo el título claro entonces de lo que estamos hablando ahora es de una teoría que está al otro lado completamente de lo que en ese momento dijo Omar es posible que los extraterrestres o lo que nosotros conocemos como tal sean ángeles ángeles o criaturas celestiales sí acuérdate que perdón el título de este podcast era los extraterrestres son demonios no que los extraterrestres son ángeles no no pero lo de ahora es todo lo contrario a lo que tú en su momento postulaste exacto bueno en lo que va el podcast del día mira ese podcast se estrenó el 13 de agosto del 2022 los extraterrestres son demonios lo paranormal podría ser demoniaco fue el historias para no dormir 46 antes de la entrevista que yo le hice a Pepe Prado claro porque yo decía en ese podcast que el demonio es el padre de la mentira y como no puede saber si de repente para quebrar tu fe el demonio se disfraza de seres se viene a presentar como como un ser de otro planeta para confundirte es más ahora que lo veo ese es el primer podcast en donde tú apareces Omar de repente me está diciendo que y este es el último podcast donde voy a aparecer si también este a lo que voy es que te vamos a mandar a la isla podría que ser que en algún momento o sea esto cambiaría absolutamente todo muchas cosas pero es posible que nosotros nos estemos equivocando y ya ponte asumamos las dos teorías como ciertas los extraterrestres son ángeles y son demonios porque algunos los buenos son ángeles y los buenos son demonios y nosotros los hemos visto de una forma y los llamamos de una forma porque no teníamos como llamarlos en algún momento Kike busca por favor la definición de ángel ok pero de todo la experiencia del podcast siempre hemos dicho de que la iglesia no 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 niega ni afirma no estamos hablando nosotros de parte de la iglesia hemos puesto un tema a debate y lo vamos a debatir según nuestras ideas nosotros no podemos hablar a nombre de la iglesia y lanzar un comunicado oficial diciendo estas cosas son así lo que yo estoy diciendo exacto a título personal cómo interpretamos esta situación hasta este punto de la historia es posible que nosotros vuelvo y repito a título personal en la historia nos hayamos confundido que lo que nosotros pensamos en algún momento de la historia que era un ángel no era un ángel era un ser de otro planeta tanto para lo bueno como para lo malo lo que pasa es que la historia misma en algún momento te pedí entender que primero que es un ser de otro planeta y al final te está mencionando un ser angelical la misma historia te lo que te está te está contradiciendo o se está viendo que es raro porque al principio la historia te dice que es un ser de otro planeta y luego te dice que son seres angelicales pero en la historia no yo hablo de la historia como nosotros la conocemos bíblica bueno en nuestra bíblica bueno los ángeles no son no pertenecen a este mundo terrenal hasta la tierra pues ahí ya hay una coincidencia ¿cierto? ya ok seguimos bueno los ángeles son seres espirituales cuando tienen ahí hay otra coincidencia no tienen este cuerpo físico pero en la biblia sí hay pasajes bíblicos en los cuales sí en donde sí tienen cuerpo físico ajá así es bueno hay otra coincidencia bueno lo otro es que un ángel es creo que el significado de ángel es mensajero ¿no? sí bueno se ha desconectado Kike claro la definición de ángel es mensajero y incluso en eso hay coincidencia ¿o no? sí ahora estamos hablando que estos seres son seres angelicales o seres espirituales no podemos no podemos decir son son este ángeles del cielo ángeles de la más abajo ¿eh? a eso voy cabe la posibilidad de que esa teoría pueda resultar cierta y que nos estemos enredando tanto con la historia pensando en los ángeles en los demonios en los extraterrestres los intraterrestres lo que sea y en realidad las cosas sean diferentes a como nosotros la estamos pensando yo siempre digo y no sé si en esto coincides conmigo pero yo estoy seguro de esto Dios no es como nos lo han contado en las clases de religión no es no hay clase de religión no hay catecismo no hay estudio de teología que nos diga como es Dios no existe siento yo lo vamos a saber cuando muramos y lo conozcamos pero no no es como nos lo han dicho no sé si tú compartes yo pienso que no lo que pasa es que el ser humano nunca va va a poder dar una descripción de lo que es Dios pero si si las características de Dios Dios es amor Dios es un padre bueno esas son características muy generales no generales pero no vas a encontrar un teólogo que te diga Dios es así Dios tiene barbita exacto y precisamente y precisamente por eso mismo Kike ya volvió fue a dormir y regresó yo le decía Kike le decía Kike Omar estábamos justo en el pleno debate sobre si es posible que los ángeles sean extraterrestres y los demonios también y yo les decía yo siento que Dios no es como a nosotros nos lo han enseñado no es así no porque nos hayan enseñado intencionalmente mal como es Dios yo creo que nadie nos puede enseñar como es Dios no hay forma o sea nos pueden dar características generales pero nadie nos puede enseñar Dios compadre es así y lo tienes que creer así eso eso nos da la pauta como para pensar que muchas cosas que vienen atrás o están por debajo de Dios no son como nosotros las leemos en el catecismo o en la biblia o la interpretamos o como un profesor de religión la interpreta para nosotros ¿sabes qué me estoy acordando? cuando tú has hablado del podcast de aquella época ¿no? yo cuando yo les hablaba acerca de lo que decía ese pastor evangélico y justo ahora que estamos hablando de ángeles de ángeles de extraterrestres ahorita o pueden ser demonios no sé este pastor también tenía otra teoría y la lanzo acá a mí también me pareció que tenía su lógica mira lo que decía acerca de los demonios sobre todo si Lucifer ¿te acuerdas que en la biblia en el apocalipsis nos habla de que hay una gran batalla en el cielo y Lucifer que trae una gran legión de ángeles para hacer la guerra de Dios es derrotado y es enviado a los infiernos mira lo que decía este pastor pero no se supone que el infierno es un lugar de castigo donde nadie puede escapar si el demonio si el demonio puede aterrorizar atormentar al ser humano ¿de qué demonio estamos hablando? ¿no se supone que Lucifer y sus ángeles caídos al estar del infierno no pueden salir de ahí? en teoría no podrían salir a nuestro plano a la tierra atormentarnos si no podrían ¿quiénes quiénes son los demonios que nos atormentan al ser humano cuando hablamos de exorcismo de tema de repente de casas embrujadas se le puede llamar que es el demonio de la biblia o es otro ser espiritual porque el demonio si está en el infierno ya no debería salir de ahí es una prisión bueno eso tiene mucho que ver con la interpretación ¿no? porque me parece que se llama prisión no porque necesariamente no pueda salir de ahí sino porque no puedes tener contacto con Dios o sea tu conciencia tu mente está encerrada en un en un bucle temporal en donde te vas a quedar para siempre no porque haya cosas tú sacas la conclusión al infierno no yo pero tú también has hecho lo mismo en este momento o sea ninguno de los dos podría decir exactamente cómo son las cosas si hay gente o teólogos de la iglesia que incluso dicen que el infierno no existe ¿cómo podríamos nosotros dos dar una teoría cierta como si hubiéramos estado ahí? nosotros estamos lanzando hipótesis no certezas teorías claro por eso te digo este no no este no podemos encerrar todo en la teoría menos cuando son cosas espirituales ahora este caso que es muy complejo que tiene muchas aristas que tiene mucha información ustedes se preguntarán ¿no? pucha que caso para más complicado ¿no? me confunden extraterrestres ángeles extraterrestres demonios parece que es brujería parece que es un secuestro parece que es muchas cosas pero ustedes sabían que esto ya había ocurrido antes ¿en dónde? ¿sabían eso o no sabían? yo no no tampoco ¿sabían que ya hay antecedentes de una situación así en otra parte del mundo? ¿en otra parte del mundo? sí ¿y saben y saben por qué se relacionó con el caso Friendship por el testimonio de Alberto porque Alberto decía que en esta isla de Friendship habían diferentes tipos de construcciones y estas mismas construcciones coinciden con lo que pasó en otra parte del mundo a ver entre los años o sea habían templos en esta isla sí y estos mismos templos con estas mismas características existieron en otro lugar del mundo en donde un grupo de personas también vivió algo muy parecido a lo que vivieron la gente en la isla de Friendship ¿cuál? ¿cuál? a ver entre los años ojo ojo a esto esto es muy importante yo les dije ¿por cuántos años había estado Octavio comunicándose con estas personas? ocho ocho años escuchen esto entre los años 1956 y 1978 son 22 años se produjo en Italia algo parecido a un contacto masivo donde 150 personas contactaron con unos 50 seres que decían ser extraterrestres está apagado tu micro Kike digo de diferentes razas ese caso se conoce como Amisis Isia o el Friendship de Italia uno de los contactos fue con el científico Stefano Breccia o Breccia quien publicó en el año 2007 el libro contacto en masa en donde cuenta todo lo que pasó con el caso en donde adjunta fotos de las naves fotos de los seres y otros detalles de lo que ocurrió en ese acontecimiento en este libro también dice que estos seres son extraterrestres que consideran a la tierra como uno de los 50 planetas madre en donde se originó y desarrolló la vida inteligente en este sector galáctico wow su idea era formar colonias en el cúmulo estelar de las pléyades de donde vendrían la gran mayoría de los miembros de la isla Friendship se dice esto esto es a partir de la manifestación de la gente que habló con ellos y que estuvo en contacto con ellos recuerden que fueron 150 personas ellos dicen que vinieron hace décadas a la tierra vinieron un grupo de 600 miembros y se repartieron en 12 grupos de 50 en países como Rusia Alemania Austria Francia Italia Argentina y Chile los que llegaron a Italia tenían bases secretas cerca de Pescara en ese lugar convivieron con los pobladores se casaron con algunas de las mujeres de ese pueblo e incluso tuvieron familias que de sorprendente y coincidente tiene todo esto que algunos de los testigos de la isla de Friendship dicen que estos seres les dijeron que ellos eran estadounidenses si que eran de la tierra si pero que sus padres no eran de la tierra por eso ellos hablaban como hablaban por eso tenían ese dejo gringo no todo se desinó en Italia prácticamente ¿cómo? todo se desinó en el contacto en Italia no el de Italia es uno de los casos parecidos y coincidentes con lo de la isla de Friendship no se originó ahí otro 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 caso similar ellos ellos se han bueno investiga también que quieres todo ellos han venido como decía vinieron 600 miembros y se repartieron en 12 grupos de 50 en diferentes países que nosotros hayamos conocido el caso de la isla de Friendship que nosotros hayamos conocido en Italia el caso Amisis Isia no quiere decir que estos dos casos únicamente sean los únicos casos que existen en la tierra pero hay un caso que es más sonado involucra un presidente de los Estados Unidos hay un autor este un escritor creo que se llama William Cooper él asegura de que el presidente Eisenhower tuvo un contacto extraterrestre ¿no? ahora tú te acuerdas de esa película Encuentros cercanos de ese tipo para que te dice que esa película esa película es basada en ese contacto entre Eisenhower y estas personas que vienen de las de las estrellas ¿no? o sea un montón de historias de contacto hay pues ¿no? y en este caso se involucra un presidente pues cierro diciendo que el libro dentro de las tantas cosas que menciona menciona una relación entre un personaje muy conocido de la humanidad con los habitantes de la isla de Friendship el personaje es Albert Einstein algo así que la finalidad de que le enseñen avances no lo sé ahora y creo que es importante decir esto también siento que es importante porque como les dije al principio del podcast ¿no? este es un caso con el que ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones porque es una situación es un caso muy complejo muy complejo hay que decir que una de las hipótesis que se maneja sobre lo que pasaba en la isla de Friendship y hay que decirlo para que ustedes mismos saquen sus conclusiones es que mucha gente manifiesta que este lugar servía de experimentación y tortura de personas alemanas gracias otras personas afirman que la isla de Friendship sirvió como un experimento de la CIA para influenciar a personas e investigar el punto de credulidad que ellos tenían ante este tipo de situaciones a la mierda lo que importa si cabe mencionar que el yate de nombre Mitilus II en donde supuestamente Ernesto llevaba a estas personas hasta un muelle para que después llegaran a la isla no está registrado en ninguna parte en Chile no existe registro de este bote cabe decir también que el mismo día en que supuestamente se ha visto un ovni el 17 de agosto de 1985 se habían lanzado en ese mismo lugar diferentes tipos de de cómo se llama de ahí se me fue el nombre globo no no eran globos aerostáticos eran como una especie de satélites que se habían enviado hacia el cielo como prueba y cuando se comparan las fotos del supuesto ovni con estos satélites que se habían enviado son exactamente iguales cabe también decir que Octavio y su esposa se sometieron a regresiones hipnóticas y que salió de eso exactamente no hay un registro puntual ok ok pero si hay información pero no la exact exactamente un registro puntual no hay pero se dice que sus declaraciones fueron polémicas lo que pasa que hasta ese punto que yo sepa en la historia las pruebas que darían veracidad todo esto no las hay pues el tema por decir de la enfermedad pulmonar de Ernesto que yo sepa yo porque también he buscado no hay un registro médico que acredite que realmente estuvo enfermo de los pulmones y es otra cosa que que refuta toda toda esta historia o le quita claro por eso yo he dejado esta parte para el final para que las personas y los que nos están escuchando saquen ellos mismos sus conclusiones porque no está bien solamente decir una parte de la historia si hay datos que refutan a la historia es bueno darlos también para que todos saquen sus propias conclusiones ahora así como he dicho esto tengo que decir también que para las personas que no saben cuando uno compra un bote de segunda mano y le cambia de nombre tranquilamente el nombre que tú le has puesto no tiene por qué estar registrado en ningún muelle y puede ser posible de que el mitilus segundo haya sido un bote comprado de segunda y por eso no se encuentra su nombre en ningún registro pero eso cumple para todos los botes en todos los lados sí eso es totalmente posible es también totalmente posible de que Ernesto haya sufrido una enfermedad terminal y que no se haya ido a atender a ningún lugar quién sabe si Ernesto no tenía intenciones de morirse ya no tenía ningún tipo de preocupación por su salud y le daba igual si vivía un día más o vivía una semana más o lo que sea es por eso que fue tan receptivo cuando lo llamaron por la radio y fue rápidamente a la isla qué persona que teme por su seguridad hace un viaje como ese tan rápido a una isla desconocida así como hay cosas que refutan a otras así hay también información que contrasta esas otras hipótesis porque hay un montón de gente que no cree en este caso que ha dicho que por ejemplo que Octavio está mintiendo que la esposa está mintiendo que Ernesto está mintiendo que Alberto está mintiendo pero hay que aclarar y decir que ninguna de estas personas se ha hecho rica y millonaria con esta historia ninguno de ellos me parece que es este Alberto el que escribió perdón Ernesto el que escribe un libro y este libro no ha sido un bestseller si tú quieres conseguir este libro tú lo compras y te lo imprimen en ese momento nadie de los personajes de esta historia han sacado un rédito monetario de esto entonces entonces ¿por qué se arriesgarían a contar una historia así? eso es lo que le da veracidad a toda esta historia incluso incluso el que tiene de todos el que tiene más problemas con esta situación es este Ernesto ¿por qué? porque la historia sale de ese círculo de ese pueblo de forma ilegal Ernesto ni Octavio ni ninguna de esas personas da la autorización para que su historia salga a la luz pública es un medio de comunicación español el que difunde esto a todo el mundo sin la autorización de Alberto ni Octavio o sea ellos no tenían la intención de que esta historia se conozca pero igual salió pero bueno ahora también date cuenta de que la cultura política la época militarista de Pinochet ¿no? ¿qué otra cosa que yo he escuchado también de que de repente esto es una una historia fabricada por el servicio de inteligencia de Chile ¿no? para distraer las manifestaciones y distraer al pueblo pues muchas teorías que pueden dar validez o muchas teorías que pueden estar abierto a cada situación ahora tenemos que tomar en cuenta que cuando ocurren este tipo de sucesos tan misteriosos que no nos sorprenda que la gente que está detrás de esto cree fake news para desacreditar la historia verdadera para confundir la verdad con la mentira y que en realidad no sepamos qué cosa es verdad de qué cosa es mentira no dice el dicho miente miente que algo queda no es acaso más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada o sea entonces o sea sacamos una duda creo que he escuchado de que esta historia de la de esta isla está ya ha salido o va a salir en Netflix creo a eso si no se da creo que va a salir un documental en Netflix no sé si va a salir un documental o no en Netflix sería chévere pero hay mucha información sobre este tema yo he tratado de reducirlo todo para que quepa en las dos horas de podcast pero loco con esto nos podríamos ir dos películas enteras si definitivamente este porque esto me hace recordar por un momento ese libro que se llama Yo visité a Nimi exacto donde el personaje principal contaba de que a él lo estaban preparando para ir a vivir a una a una de las islas de Júpiter o de Júpiter o de Júpiter o de Astur pero es parecido pero es parecido esta historia pues ¿no? porque en esa historia al final a Octavio y toda la gente que iba a la isla ya estaban preparando para este encuentro con estos ángeles igual pasaba en Job y Tega Nimi pero en la historia pero en la historia de Job de Job y Tega no era tan religioso como esta historia o sea lo que ellos dicen es que los están preparando para el encuentro con el señor ¿qué te dice que dice el mensaje? Cháquel me hace recordar un anime en verdad disculpa que lo relacione con ello pero un anime del año 80 en donde también hay este islas que se levantan por debajo del mar pero que lo que llamaba la atención y ahorita como te me ha hecho acordar es que en esta supuestamente isla habitaban seres también superiores como lo que justamente ahorita se comenta acá de la isla de Friendship que vendrían a ser considerados o que dejaban restos vestigios como que ellos eran seres divinos entidades a las que la humanidad de turno debería venderle culto o que vendrían a ser como suyo o sea algo como lo que estás mencionando sí no a mí lo que lo que me descuadra y que y que eso era y que eso era una antesala de este bueno en el en el en el dibujo este era una invasión alienígena pero era una una antesala de justamente un contacto ya con a una dimensión superior a mí lo que me descuadra de la historia me descuadran varias cosas porque no es una típica historia de contacto extraterrestre no es a mí lo que me descuadra es los comentarios religiosos los nombres porque mucha gente claro mucha gente cuando habla y habla acerca de encuentros con extraterrestres y ahí no sé si sea así o no pero hay gente que dice que ha hablado con ellos y cuando le pregunta por dios es como que ellos piensan que nosotros tenemos una idea de dios muy arcaica no pero en este caso o sea como se puede llegar a que una persona cuando conoce a alguien te diga son sacerdotes son mormones que tiene que hacer que tiene que decir como se tiene que comportar una persona para que inmediatamente lo relaciones con eso cuando lo veas dice ah estos son son testigos de jehová estos son de la iglesia claro hablan de dios o no se paran en todo momento con una biblia o te hablan acerca de leer la palabra de dios o no eso es lo que te tiene que transmitir alguien entonces si eso es así si eso es así estas personas que hablaban constantemente de eso porque mira yo me imagino que octavio e imagino porque no estoy seguro me imagino que octavio era un católico muy 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 corriente como todos de misa de domingo ponte ya él lo que dice es a mi me parecieron que ellos eran mormones de la iglesia del señor de los últimos tiempos porque como habla un mormón de la iglesia de los últimos tiempos como se comporta que que tipo de persona es no yo creo que son los mismos Omar de esos que que cuando uno sale encuentra a un gringo y a un latino juntos ah los anuncios no ellos son los mismos no los misioneros los misioneros creo que son sí creo que son como yo te decía son bien bien blancos bien colorados o bien gringos sí oye ¿verdad? ¿no? bueno ¿sabes qué? yo me puedo pensar ahora luego de haber escuchado toda esta historia para los que somos este religiosos o como tú dices en el caso de Octavio que de repente no era un religioso asido pero era católico ¿no? o sea que ya muy al margen de esa historia yo me voy a poner a pensar en 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 que difícil situación sería que terminamos de grabar el podcast cerramos la computadora todo y de repente un rato te vas a a tu pecho a respirar porque hace calor y de pronto ves este ves este inflatío volador ¿no? baja un extraterrestre pero con alas ¿no? y te diga ¿no? ¿no? Pablo Quique entra 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 esta nave ¿no? y va a saber la verdad pero solamente si tú lo decides ¿no? y no hay marcha atrás ¿no? ¿qué harías tú? yo preguntaría ¿qué es la verdad? y te dice sube y lo vas a ver necesitamos solamente que tú tomes la decisión de subir no no mira es una pregunta que ni siquiera sale en la Biblia ¿no? porque este cuando Pilatos le pregunta a Jesús Jesús le dice yo soy el el camino la verdad y la vida y Pilatos le pregunta ¿qué cosa es la verdad? ahí parece que que hubo un corte en la Biblia porque pasan inmediatamente a otra situación ¿no? en la pauta pero este escenario es un escenario de miedo ¿no? de miedo porque se mezcla una cosa con otra totalmente diferente ¿no? de una nave extraterrestre que salga un ángel claro creo que también creo que también más que todo en personas que profesamos nuestra fe o sea claro tenemos el ideal que viene a ser el camino a seguir lo bueno ¿no? lo bueno que tenemos que tratar de imitar ¿no? para para poder vivir de manera de manera plena ¿tú subirías Quique? no, no, no espera a lo que voy a lo que voy no, yo no subiría pero ¿y si fuera una carroza guiada por caballos que viene del cielo ¿subes o no? no, es que también me faltaría de por sí de por sí es que a lo que voy pues o sea de por sí que algo desconocido me venga a hablar de esa manera y justamente con respecto a la religión que profeso ¿no? o sea las creencias que tengo es como que me hace cuestionar de qué fue ¿no? o sea como ese miedo de lo que puedo encontrar y que me también siento que me podría afectar de una manera contundente porque está yendo en contra principios que yo acepto y sigo por fe ahora ¿sabes qué más miedo me daría? ¿tú te acuerdas que todos nosotros creo que hemos visto esos videos en TikTok en redes de cómo son realmente supuestamente literalmente a lo que dice cómo son los ángeles ¿no? claro ojos y alas un ojo un ojo con no sé unas cosas mía raras ¿no? pero supuestamente esa es la descripción de literal que hay en el antiguo de los ángeles ¿no? claro eso será peor ¿no? si te pones a ver la biblia supone que eso ¿no? pero como yo me pongo ahora yo me pongo dentro de uno de uno de los personajes de esta historia así sea falsa ¿no? no es ¿no? ¿cómo distrae? si realmente lo que se te está apareciendo es una bendición o es una maldición ¿no? más cuando ves que una persona moribunda se cura de la enfermedad ¿no? sí y aún así saber discernir ¿no? pero pero bueno ¿cuáles son tus conclusiones sobre este este tema mi querido Quique para empezar ¿qué tal te pareció la historia? es muy o sea es interesante ya es interesante y a la vez este terrorífica pero o sea no el terror como que ay no es crimen y salgo corriendo ¿no? pero y sería creo que más que terrorífica inquietante ¿de suspenso? ajá porque queda queda bastante puntos si bien es cierto que se hablan de manera explícita como el tema de las personas los nombres que involucran a Dios y tal pero queda en 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 suspenso ¿no? queda eso de saber qué tan verdad es y que si es de y que si todo es verdad o sea es como que pucha que que de qué estamos hablando que estamos o sea que que como como dicen que es la verdad que es la verdad ¿no? o sea que hay que ser que hay que ser pero claro como digo pero igual igual es una es algo que se pueda confirmar Omar estoy estoy esperando que digas te acuerdas que dijiste que el dato de que a Octavio le pagaron la reparación o los gastos de su barco en vacaciones dijiste que había algo hay un algo importante que le ibas a decir al final pero no lo has dicho Octavio no a Alberto ya es Octavio Alberto y Ernesto ya había un personaje donde tú dijiste de que anotemos de que le habían este tenía que una deuda con la reparación de su barco su embarcación y los personajes de la isla le habían le habían pagado creo le pagaron la deuda del bote el bote te costaba tanta plata y ellos le dijeron sabes que no te preocupes nosotros lo vamos a pagar toma la plata y por eso Alberto había cogido mucha confianza con ellos y por eso es que invita a Octavio a que los conozca ya así es un poco la historia mira lo que yo sí sé es que a raíz de toda esta toda esta historia en Chile se ha convertido en un poco de turismo buscar la isla la isla Fenship creo que de todo se puede llamar algo positivo es lo único positivo que ha habido que ha fomentado el turismo pero que sé que hay varios que tratan de buscar esa isla pero como decía aquí que esta es una historia es como si estuvieramos escuchando un cuento un cuento para mí por momentos de terror de suspenso y como te decía si me pongo en los zapatos del personaje que decisión tomar cómo discernir por eso te decía el ejemplo de una nave espacial que baja un ser con alas me invita yo como te digo siento que crearía veracidad toda esta información si realmente es verdad el tema de que haya un registro médico de la enfermedad pulmonar de Ernesto pero que yo sepa no hay pues mira tienes razón pero sabes que hay un caso que me gustaría que toquemos en el podcast en donde si hay un registro médico y no solo médico de un reportero de una lesión que tuvo un hombre en el brazo por una cortadura profunda incluso este reportero describe el brazo de este hombre como si tuviera fideos en el brazo a la miércoles o sea se había cortado de tal manera que la piel habían quedado como fideos en el brazo y al día siguiente al día siguiente este hombre llega con el brazo sano este es el caso de Donato Cervantes creo que es el cusco ¿no? este caso es increíble de verdad hay que tocar no hay dudas es un casazo el de Donato Cervantes y todo lo que resulta a partir de eso con el brazo es alucinante incluso se dicen que él podía captar señales de radio con su brazo habla bien sí claro y el tema del que sepa también es un tema de contactado ¿no? sí sí es como la historia pero sí claro sí 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 más o menos he leído de que hay una hay un reportaje donde se acredita el tema del brazo es más voy a hacer la gestión para ver si contacto con el hijo de Donato Cervantes porque Donato Cervantes ya falleció y ¿sabes quién tiene el contacto del hijo de Donato Cervantes? este el de el de Alfa y Omega habla bien sí el de Alfa y Omega este José Ernesto se llama creo sí no José Ernesto ¿no? el que entrevistamos de Alfa y Omega él tiene su contacto porque ellos han lo ha entrevistado ya será motivo ese tema es muy interesante también sí el caso de Donato Cervantes es un casazo lo que pasó con él es muy 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 fuerte también y cómo fue lo de su curación del brazo y todo pero bueno eso será para otra ocasión y muy bien muchas gracias por acompañarnos por estar aquí hoy hablamos de un caso creo que no sé si decir no muy conocido quizás mucha gente sí lo conoce y nosotros lo estamos tocando recién ahora pero este tema de la isla de Friendship y la cantidad de testigos que hay de una sola historia me hace dudar ¿no? a veces nosotros tocamos casos que nosotros mismos decimos como que este no no tiene tanta sustancia no tiene o sea tiene muchas cosas por donde sacar de que no es verídico pero este de la isla de Friendship una de las cosas que más me inquieta es el tema de los testimonios que hay tanta gente dando sus testimonios sobre eso uno y dos la religiosidad con la que hablan estas personas o estos seres que contactan a esta gente ¿no? es algo diferente es algo que yo no había escuchado antes y es algo que le suma a la a la duda del caso imagino yo que los Octavio Néstor bueno esas personas ya fallecieron pero deben tener hijos o de repente nietos quién sabe si de repente tú los puedes contactar y también los puedes entrevistar ¿no? para saber su verdad sí es posible y quizás nos den datos que no salen en en la investigación que hemos hecho sí este nada espero que les haya gustado el historias para no dormir de hoy recuerden por favor que si ustedes tienen una historia para no dormir un caso para normal el cual quieren que salga en el podcast pueden enviarlo al correo podcast a hablapablo arroba gmail punto com pueden enviarlo por instagram estamos aquí en hablapablo punto podcast en instagram o en facebook como hablapablo mandan audio mandan foto mandan este video mandan texto lo mandan como ustedes quieran y nosotros con mucho gusto lo vamos a pasar aquí en el podcast hasta la próxima semana y muchas gracias mi querido Omar Cruces gracias pablo gracias chique buenas noches a toda la gente que nos sigue sábado a sábado espero que les haya gustado también este la inclusión que tuvimos en el parque para mi el parque fátima de chorrido le hemos encantado toda la vida toda la vida y como y como siempre los saluditos para la gente que estuvo en historia para no dormir la vez pasada a nuestro amigo alberto el mundo dávila a arroba ítalo polli a nuestra histórica maría cadena y me da curiosidad que ese tipo no lo vemos a nobu nobu y queda a veces comenta me parece que él ve los podcasts ya en repetición porque comenta de los pasados saludos para él y para toda la gente que que sigue ahí pues no y como yo siempre les lo digo este apóyenos ¿no? para Rosa Samamé Rosa Samamé estuvo en el iceberg de Nickelodeon también Alberto Edmundo Alberto Edmundo que estuvo en el último este Kevin Montoya Chiara que siempre nos dice que nos escucha desde desde su trabajo ¿no? este y que se le pasa la hora más rápido escuchándonos muchas gracias Kevin este que me dice este bueno voy a leer así rapidito ¿no? interesante programa faltaron datos más profundos esto anótalo tú Kike para una segunda parte de lo de Nickelodeon por favor que tú eres el experto faltaron algunos datos más profundos como lo que pasó con la actriz de Zoe 101 no sé de qué está hablando las declaraciones las declaraciones de los personajes de manual de supervivencia de net oh y si ese dato si si ya los programas de iCarly grabando sus pies si el Bob Esponja también hacen referencia a dicho personaje dice al sucio Dan me imagino que se referían a Dan Snyder ¿no? claro a Dan Snyder y este Kevin nos dice que sería chévere que entrevistemos al doctor Choi y yo le he dicho ¿no? que el año pasado estuve de diferentes formas tratando de contactarlo y no se pudo y ya no no le escribí más ¿no? veremos quizás en el futuro si hay la oportunidad de hacerlo Jesús Alan Cruz Castro también está por ahí en en el en el en el video del iceberg de Nickelodeon pronto va se viene un iceberg también de de Cartoon Network ¿no Quique? ¿de qué más? de Fox Kids de Fox Kids de Disney ya hicimos sí ya hicimos ya sí y de muchos otros temas más así que este anota eso Quique por favor para la segunda parte de lo de Nickelodeon que va a estar interesante también gracias por estar aquí gracias por acompañarnos recuerda por favor que si tú estás pasando en este día por una situación triste por una situación que de alguna forma ha hecho mal tu día recuerda que te puedes quedar por aquí este acompañarte nosotros reírte un rato distraerte un rato pensar un rato este salir por un momento de esa situación difícil estar un ratito distrayéndote para respirar y volver a empezar si este recuerda siempre que nosotros hacemos esto para acompañarte para acompañarnos acompáñate de nosotros que nosotros nos queremos y nos gusta mucho acompañarnos de ti esto fue habla Pablo el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir muy pronto transmitiendo desde la isla de friendship hasta luego que nos vemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video